... Las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día martes 23 de diciembre. ¡A la flota! El 23 de diciembre de 2014. ¿Se viene la Navidad? Sí, señor, y aquí estamos como todos los días a esta hora, comenzando cada mañana por Radio Mitre, hasta las 10 de la mañana, como ustedes bien saben, a esa hora llega el señor Lanata. El terrible. El terrible, por supuesto, con quien aparezco esta mañana en la etapa de un diario. No, no, no. Con Lanata abrazándome, abrazándome, me haga el abrazo del oso. ¿Se dice en Clarín? En la etapa de Clarín, con la nata que me abraza. Eso es terrible. Justo en el momento de la foto me da un abrazo y yo quedé ahí. Claro, pagando. ¿Qué iba a hacer, doctor? En ese instante, no te podías correr, Marcelo. Lo hizo a propósito. Era como que se llevaran bien. Acá está, no te puedo creer. Ahí está, efectivamente. Y está sonriente como si te gustara. No, lo que pasa es que iba a ser, imagínate. Nos hacen juntos una nota. Es como cuando, por ejemplo, vas a un restaurante y te agarra un chorudo. Sí, sí. Y vos tenés que poner... Quedaste pegado, Marcelo. ¿Y qué haces por la cara de pocos amigos? Exactamente. Quedaste pegado. Ahí me dejó atrapado. Vení, vení, lo mordi. Tac, y ahí me saca la foto y quedé ahí. Te agarró de atrás. Quiero avisar que, en mi caso, es una cosa completamente involuntaria. Yo no quise ni aparecer con la nata, ni ser tapa del diario, y mucho menos que me abrace en la foto. Pero bueno, así son las cosas. Así te agarró, Marcelo. No seas así, arisco. Muy buenos días y bienvenidos. Hola, María, buen día. Buen día, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Todo bien? Padrecito, buen día. ¿Cómo estás, Marcelito? Muy bien, aquí estamos, con el resumen de esta mañana preparado, en una mañana bastante calentita en materia judicial y también política, con algunos comentarios de la Presidente de la República que han recalentado especialmente la agenda. Y que han pasado bastante desapercibidos, así que vamos a ponerlos en el lugar que corresponde. Bueno, estamos ya mismo presentando los datos del tiempo a las 6 y 6 minutos en Buenos Aires. Volvió el invierno, Marcelo. Está muy fresco, efectivamente. Hace un frío bárbaro. 12 grados, salgan con campera, ¿eh? 12 grados es la temperatura en Buenos Aires. La humedad del 85%, la presión 1020 hectopascales. No hay viento, el cielo está completamente despejado, la visibilidad de 10 kilómetros, y el pronóstico anticipa para hoy. Un día de sol a pleno, ¿eh? Con una máxima estimada en 27 grados. Va a ser un día lindísimo. Mañana, noche buena, sol a pleno, todo el día. Todo el día sin una nube. Mira qué lindo. Así que para hacer asado, lo que quieran. Lindo, va a estar lindo, fresco por la mañana con 14 de mínima, pero la máxima va a ser de 30. Y ya el jueves, día de Navidad, va a ser un día bien veraniego, ¿eh? Con cielo ligeramente nublado, con 18 de mínima y 32 de máxima. Y el viernes, parcialmente nublado, ya como desmejorando, inestable, 22 de mínima y 34 de máxima el día viernes. Así que así estamos, ¿eh? Vamos a pasar del invierno al verano en tres días. Exactamente. La actual entonces, María... 12 grados. 12 grados. De noche estaba muy fresco, ¿eh? A mí me afectó la cosa, es que me afectó la garganta. Sí, yo pude sacar el acolchado de nuevo. Doctor, me duele la garganta. Después hacía algo con mi garganta. Marcelo, ¿qué más no te duele? Tengo que llegar a la tienda. Siempre. ¿Qué duele? Bueno, ahí estamos, ¿eh? Presentando antes del intensísimo resumen de esta mañana. ¿O no, doctor? Es exuberante, profuso, estridente y recargado. Recargado, sí, efectivamente. Antes de todo este lío, estamos presentando los títulos del deporte. Esta mañana de martes, el 23 de diciembre. Sí, Carlito, ¿cómo no voy a hablar? No, no hablé, no hablé. Es tema, creo que es el primer tema. El gran partido que jugó Tevez y el gran partido que jugó Higuaín. En el 2 a 2 de la Juventus con el Napoli, la Supercopa Italiana. Pero en los penales festejó el equipo napolitano, que después de 24 años ganó la Supercopa Italiana. Con Higuaín como gran figura. Tevez, insisto, hizo un gran partido también. Pero no alcanzó para ser campeón. Siguiendo con el fútbol internacional, una muy buena noticia, que es la vuelta al fútbol. Por lo menos en lo que tiene que ver con lo que acá vendría a ser la reserva, el fútbol preliminar, en el Newcastle de Jonás Gutiérrez. Después de mucho tiempo, después de casi un año, después de superar su enfermedad. Ayer jugó casi todo el partido. Hablaremos mucho del tema del mercado de pases, porque en eso están los equipos, sobre todo los grandes, negociando las posibles llegadas. Hablamos de River, hablamos de Boca. Equipos que están de vacaciones, que están preparando las pretemporadas, pero que sus dirigentes, mientras tanto, trabajan. Y hablaremos también de la Copa Davis, porque todavía no es oficial, pero aquí lo adelantamos en su momento. Y parece que hoy la Asociación Argentina, sí, ya le daría la rúbrica a este tema, es que contra Brasil, entre el 6 y el 8 de marzo. Primera ronda de Copa Davis, sin la confirmación de Del Potro. Argentina sería local en Tecnópolis. El tenis llegó a Tecnópolis, así parece. Muy bien, extraordinario. Muchas gracias, Leandro. A las 6 y 9 minutos. ¿Con qué temperatura, entonces, en esta fresca mañana en la Ciudad de Buenos Aires, María? Con 12 grados, Marcelo. ¿Vas a comenzar, Marcelo? Yo estoy dispuesto, a pesar de todo, a presentar el resumen de este día, martes 23 de diciembre de 2014, diciendo que voy a enfrentarme con inconvenientes. ¿Qué inconvenientes? Sí, nosotros somos las 6. Entre otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, doctor. Es así, Marcelo, pero tenés que avanzar. ¿Sabés cómo? Los entretenés con la neblina llorona y con Papá Noel. ¿Neblina llorona? Y los enterneces. Los enterneces. Y cuando están bien tiernitos, les tirás las centellas que las transforman en lechuzas. Ah, ¿cómo? Y se quedan totalmente... O sea, me viene un enemigo. Le tiro la centella y se vuelve... Lechugonas. ¿Se vuelve lechuzas? ¿Lechugonas? Sí, se transforman en lechuzas. Funciona, ¿no? Porque está... No, queda uno que no sea lechuzas. Está probado, Marcelo. Está seguro, doctor. Totalmente. Exactamente. Dale, ahí vamos. Vos dale con la centella. Muy importantes. La primera va a ser el final de resumen. Bueno, las cosas que ayer dijo el Papa, ¿no? Me parece que en términos generales es lo más importante que ha pasado en las últimas horas. Y en segundo lugar, la interpretación que ayer ha hecho la Presidenta de la República sobre la muerte aún dudosa de este financiista llamado Benedit. ¿Qué dijo? Bueno, lo vamos a contar enseguida porque el asunto Benedit y Cristina va en el medio del resumen de esta mañana porque debo arrancar contándoles que hoy tenemos una gran complicación con el tema de los subtes. Ah, ¿sí? Efectivamente está confirmado que habrá paros rotativos en las seis líneas del subte por una disputa gremiana, no recuerdo de verdad. Habrá interrupciones escalonadas en tres horas en todas las redes soterráneas de Buenos Aires, donde viaja, yo lo recuerdo, un millón de personas por día, precisamente. Así es. El debate acá es que los famosos metodelegados reclaman representación de los trabajadores con un gremio independiente. Y, por lo tanto, han resuelto complicar hoy, justo hoy, 23 de diciembre, la vida de todos los porteños. ¡Que se joda la gente! Esto es un conflicto, en rigor de verdad, entre los metodelegados y la UTA, el gremio de transporte, que ya lleva muchos años y que ha generado muchas medidas de fuerza que han complicado la vida de los usuarios, pero efectivamente hoy es 23 de diciembre y es un día, como ustedes bien saben, particularmente complicado en una ciudad como Buenos Aires. Así que seguiremos de cerca el asunto. Yo acá tengo el cronoma de la protesta, que yo no sé si es estricto, pero ponele que tenemos en la línea B, paro de 5 a 8, en la línea H, de 8 a 11, en la C, de 11 a 14, en la D, de 14 a 17, en la E, de 17 a 20, y en la A, de 20 a 23. Durante toda la jornada y de manera escalonada habrá paros rotativos en el subterráneo de Buenos Aires. Después tenemos un día muy recargado a nivel judicial, porque todos los temas que venimos discutiendo en la Argentina ayer han ido para un lado o han ido para el otro. Empezando por el caso, el muy ruidoso caso ayer del fiscal Gonela, en San Juan, el fiscal Gonela, puede que la gente no tenga ni idea quién demonios es el fiscal Gonela. Fíjate, es un funcionario que está al frente de una oficina que se llama Procelac, que se supone que tiene como propósito investigar o no el lavado de dinero. Y digo o no, porque en el caso de Lázaro Báez fue no. En otros casos sí, pero no en el caso de Báez. El fiscal Gonela venía siendo investigado por el juez Bonadio justamente por haber hecho aparentemente la vista gorda en el caso de Lázaro Báez. Y justamente, que es un caso, obviamente, hoy en día, por lo menos, una suerte de arquetipo del lavado de dinero. Y efectivamente, además, lo investiga por violación de secreto. Entonces lo llamó a declarar. Pero claro, cuando el gobierno plantea esta idea de que los jueces son unos secuaces de los sicarios, y después te llama a declarar el juez, vos tenés el argumento diciendo, yo no voy porque es un secuaz de los sicarios. O sea, entonces el gobierno ha presentado las cosas en el sentido de que la justicia está persiguiendo al gobierno por razones políticas. Por lo tanto, cuando te llaman a declarar, efectivamente no vas. A ver, ¿puedo decir una barbaridad? Sí, dígala, dígala. El señor Vudú estuvo más presentable que el fiscal Gonela. ¿Por qué, Marcos? Porque fue a declarar. Claro. En ese sentido, sí. Pero claro. Bueno, Gonela no fue. Y el argumento que dio ayer, y de hecho se lo da esta mañana al diario El Cronista, que le hace un reportaje, es que como el objetivo de Bonadio es voltear al gobierno, pues yo no voy. Ah, mira. Como consecuencia de lo cual, Bonadio lo declaró en rebeldía y le prohibió salir del país. Y pidió su desafuera, por supuesto. Entonces fíjense en lo que estamos, un fiscal con prohibición de salir del país, con pedido de desafuero, investigado en varias causas por un juez, que para el gobierno es no un juez, sino un secuaz de los secretarios. Al mismo tiempo que pasó lo de Gonela, pasó algo mucho peor que lo de Gonela. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan del juez Casanelo? Sí, la tortuga. Que también, la tortuga fue el nombre que le pusieron Nicolás Viñazqui y el señor Lanata, ¿no es cierto? Pero bueno, el juez Casanelo tenía que investigar a las alubares. Sí, sí. Entonces ayer, la cámara que está por encima del juez Casanelo, le ordenó al juez que avance con la investigación, porque obviamente el juez no avanza con la investigación. Entonces acá tenemos otro lío importante, porque efectivamente una cámara importante, como es la Cámara Federal, ayer le dijo al juez, mire, profundice la investigación sobre el caso del señor Lázaro Báez. Así que bueno, veremos cómo continúa, porque evidentemente, a ver, la Cámara Federal también está compuesta por un conjunto de secuaces de los sicarios. No sabemos, veremos cuál es la reacción. Bueno, y al mismo tiempo, han continuado las reacciones de parte del Gobierno General y de la Presidenta en particular, contra el enfoque que le dio el diario Clarín antes de ayer al papel de Máximo Kirchner en la compañía Otesú. Mirá. La Presidenta recomendó la lectura a través del Twitter del artículo del diputado Alarroque, obviamente muy crítico del artículo de Nicolás Viñazqui sobre el tema de Máximo Kirchner. Veremos cómo sigue la historia, que está también bastante complicadita. Y después tenemos un caso, vieron el caso del juez Laureano Durán, un juez que fue designado en La Plata como juez federal y al mismo tiempo con competencia electoral, que la oposición lo cuestionó, básicamente porque el joven no tiene acuerdo del Senado. Entonces la oposición, además de presentarse ante la justicia para pedir que esta decisión sea anulada, el joven Laureano Durán, que tiene 30 y pico años y ahora es juez federal, salió con los botines de punta. ¿Ah, sí? Sí. A decir que los jueces lo quieren demonizar. Mirá vos. Y que está dispuesto a renunciar, inclusive, a la asociación de magistrados. Cosa que entiendo que a la asociación de magistrados no le debe preocupar demasiado, porque también fue muy crítica con la designación de este juez Laureano Durán. Bueno, total que entonces, y lamentablemente la Argentina sigue metida en semejante nivel de problemas a nivel judicial que afectan al gobierno, a funcionarios y demás. Bueno, les cuento que la Presidente anunció ayer que volverá a visitar al Papa Francisco en el mes de enero. Debe ser esta la cuarta o quinta vez que la Presidente vea al Papa. En principio va al Vaticano en compañía de la Presidente de Chile, de Michel Bachelet, para conmemorar el acuerdo firmado hace 30 años por el asunto del Beagle. Bueno, que hay mucha gente joven que por ahí no sabe, pero que casi en aquel momento nos lleva a la guerra con Chile, que fue un disparate más colosal de la historia reciente en la Argentina. Está reído. Bueno, así que irá la Presidente entonces al Vaticano y al Papa. En este contexto, ayer la Presidente, que tuvo un conjunto de actividades protocolales importantes, entregó sables. ¿Ah, sí? Entregó los sables a los militares con el general Milani. Mirá. Recibió en un cóctel a los bloques oficialistas en el Congreso y revisó diversas actividades de carácter oficial. En un momento de estas reuniones, creo que fue en el caso de los diputados, la Presidente dijo un par de cosas significativas. Dijo, por ejemplo, que lo que está pasando con la justicia no es un ataque a la Presidente, sino un ataque a la sociedad. Claro. A toda la Argentina. A toda la Argentina. Bueno, y que esto le da fuerza, coraje, y estos típicos comentarios que hacen los políticos en estas circunstancias. Para mí lo que me llamó mucho la atención, y son estas cosas que, viste, pasan, porque la verdad es que está todo tan devaluado en la Argentina y todo dura tan poco y todo es tan efímero, que hasta la palabra presidencial es efímera y está devaluada y pasa como si lloviera. Pero ese presidente dijo algo gravísimo. Y acá llego a uno de los puntos cruciales, el resumen de este día, martes 23 de diciembre. La Presidente sugirió que quien le disparó a Mariano Benedit, este joven financiista que apareció muerto ahí en la costa de la Sur y que no se sabe si lo mataron o se suicidó, son los mismos que han dicho que el dólar iba a costar 20 pesos. Mira. Yo diría varias cosas. Primero, ¿quién dijo que el dólar iba a costar 20 pesos? O sea, a ver, es muy interesante lo que... El gobierno presenta unos comentarios que se los atribuye a alguien que yo entiendo que en el plano de la gente de Paso Monocerio nunca fueron dichos. El presidente de la República de la Sur no, porque pronosticaban una catástrofe monumental y que la Argentina iba a explotar a la miércoles y que el dólar iba a 30 pesos. A ver, ¿quién dijo eso? A ver, vamos a dar un ejemplo promedio de este programa. Nuestras entrevistas habituales del doctor Melconian. Para poner un ejemplo, no digo que el presidente se refiera a Melconian, pero pongo este ejemplo. Economistas como Carlos Melconianos y los economistas serios han presentado muchas críticas al manejo de la economía, pero todos han dicho que acá no explota nada. ¿Se acuerdan? Sí. Pero mil veces. Entonces yo no sé de dónde el gobierno saca que había un conjunto de gente que pronosticaba, o en todo caso hasta poco menos que deseaba, prácticamente la finalización de la vida de la Argentina. Es una cosa delirante. Bueno, pero ponerle que el gobierno se toma esto como, se inventa estos, le atribuye estos diagnósticos al resto de la persona y a partir de esa atribución de diagnóstico genera unos comentarios, en este caso la Presidente, de una irracionalidad. Pero a ver, le atribuyó entonces la Presidente a estas personas, que son la prensa, los opositores, los economistas, haber matado a este joven. A propósito, ¿está el audio de la Presidente? Ahí lo escuchamos. Y yo pienso tal vez que cosas que por ahí sacuden a la sociedad, como lo que pasa con este episodio que pasó, de esta muerte de este financista en estos días, que uno se pregunta, bueno, que si fue suicidio, pero yo digo, ¿quién apretó el gatillo realmente? ¿No le habrán apretado tal vez los que anuncian en los medios de comunicación siempre catástrofes y dan pábulo a la especulación a que el dólar iba a estar a 20, a 50 o a 30, y entonces todos creen que la vida puede ser una timba? Bueno, terrible, muy increíble comentario del Presidente de este país. Bueno, hasta acá les conté entonces del subte, me dieron bola hasta acá, ¿no? Sí, totalmente. Lo paro del subte, les conté de los casos judiciales, Onela, lo de Casanelo y Baez, lo de Tesul, lo del juez Durán, les conté que la Presidente va en enero al Vaticano, les conté, bueno, acá vamos a escuchar una de las declaraciones más extraordinarias de los últimos días, y les dan un repaso de las noticias económicas de este día, miércoles, martes, 23 de diciembre, que incluye lamentablemente el comentario que ayer hizo el Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, respecto al presentable comentario que esta vuelta había hecho el Presidente del Banco Central, el Giovanoli, que había dicho que a él le parecía que de algún modo había que buscar la manera de salir del cepo, de a poco, de a menos poco, lo que sea, ya para que Aníbal Fernández lo desmintió, ¿no? Sí, si no hay cepo. Lo desmintió bajo el argumento de que no se puede levantar un cepo que no existe, ¿eh? Una pena, porque la verdad es que yo entiendo que Aníbal Fernández, a quien conozco, por supuesto, sabe que hay un cepo. Y sí. Es más, estoy seguro que Aníbal lo sabe más que el propio Banoli, porque Aníbal es cualquier cosa, menos una persona desinformada, y una persona que no conozca los detalles de la Argentina. Pero bueno, una lástima porque, porque, porque fíjense, ¿no? A ver, paréntesis. En la Argentina hay un cepo. A juicio del gobierno no hay un cepo. Y por lo tanto, no se puede levantar una cosa que no existe. Sería una contradicción metafísica. Bueno, doctor, tal. Mirá. Bueno. Y a juicio del resto de la Argentina, el cepo que existe no se puede levantar, porque no están dadas las condiciones. Porque hay inflación, porque se caen las reservas. Todo eso pasa en gran medida, justamente, porque no hay cepo. Porque hay un cepo. Entonces yo no entiendo cuál es la resistencia de este país a no atender ni las consecuencias de los problemas, ni sus causas. ¿Me la pueden explicar? Es verdad. Bueno. Dicho esto, el gobierno analiza, y yo creo que es un hecho ya, yo no sé si no fue firmado esta noche, prorrogar por sexta vez el blanqueo de capitales a través del CEDIN. Yo entiendo que un blanqueo de capitales es una excepción, no una regla. Cuando un blanqueo se vuelve regla, deja de ser blanqueo para ser joda. Claro. Claro. O sea, la Argentina puede tener un periodo excepcional dentro del cual personas que no han pagado impuestos puedan blanquear su dinero a través de un procedimiento bastante estrafalario, como es en este caso el del CEDIN y toda esta historia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando un blanqueo se vuelve permanente? No es más blanqueo. No es más blanqueo. Es cualquier cosa. Es decir, hay un conjunto de personas que pagan impuestos como unos pelotudos y otro conjunto de personas que no pagan impuestos y de tanto en tanto se meten en el blanqueo. Anotan entre los pelotudos. Entonces, ¿qué formato es este? ¿Me pueden explicar? Pues repito, un blanqueo puede ser tomado como un episodio de carácter excepcional. Cada X años hay uno. Bueno, ponerle siempre ahí controlar ese respecto y proponerle. Ahora, cuando un blanqueo se vuelve un formato permanente, deja de ser un blanqueo para ser un sistema según el cual hay un conjunto de personas que pagan los impuestos y otro conjunto de personas que no los pagan y se vienen en comparación de dinero. Por Dios. Bueno, le vamos a preguntarle después a Willy Cohen que permanece por el día de hoy en Uruguay esta mañana, ¿por qué razón en Uruguay el dólar vale 12,50 pesos argentinos? Mirá vos. Me enteré hoy en el cronista. ¿Qué tal? Ámbito financiero de esta mañana sugiere un par de cosas. La primera cosa que sugiere de ámbito financiero es que el gobierno ha cerrado las importaciones hasta el 5 de enero y no apagan un sope. Mirá vos. ¿Para qué debe ser esto? Para que el año cierre con un poquito más de reservas. Bueno, en segundo lugar, y es un dato aún más importante, en un artículo de esta mañana de ámbito, le pone el gobierno al límite. Están usando reservas para afrontar gastos en pesos. Dato central que esta mañana da ámbito financiero. Y cuenta hoy también el cronista que el banco central va a impedir que las tarjetas de crédito cobren recargos a las personas que excedan su límite. Con lo cual las personas pueden exceder sus límites y consumir por encima de lo que pueden pagar sin que el banco pueda decir nada. Claro, ya. Sí. Es una manera de emitir plata. ¿Y sí? ¿O no? O sea, vos te saco el límite o te lo dejo el límite pero no te pongo multa. Con lo cual vos vas y gastás lo que se te ocurra. Sí. Si vos lo podés pagar no, vemos. Claro. Notable, ¿eh? Bueno, al mismo tiempo que el gobierno está intentando bajar la nafta han subido a 16% las tarifas aéreas. Entonces, ayer, y es una noticia importante como cuando es un acuerdo que impulsa el gobierno el ministro Kicillof con las provincias y las compañías petroleras puede que la nafta baje a partir de enero un 5%. Pero están subiendo un 16 los pasajes de aviones a partir de enero. Y el micro también. También, me imagino que también. Bueno, la compañía Lear ha dicho que en este estado de cosas es muy complicado tener un futuro en el país. saben que Lear está muy atacada como Lear se ha vuelto poco menos que un experimento. Es verdad. Dentro de Lear ocurre un experimento de una guerra sindical que no ha tenido solución y que se han agarrado con Lear porque le tocó a Lear. Bueno, Lear es una compañía norteamericana que produce autopartes. Es una compañía muy importante y que hace muchas piezas para Ford y para otras empresas. Bueno, total que Lear ha dicho que si el conflicto no se arregla no la compañía no puede operar en la Argentina. Lo dijo el responsable. Ahí dice Antonio Marín. Bueno, el estado se queda, mirá el dato este que se conoce esta mañana, de cada 100 pesos que produce el agro, ¿saben cuándo termina el estado? ¿50? 83 con 40. ¿Cómo? Sí, señor. No puede ser. La actividad económica en la ciudad de Buenos Aires cayó en el tercer trimestre de este año, es decir, septiembre, octubre, perdón, agosto, jun, bien digo, tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, cayó 3,4%. Y comprar un auto usado cuesta en este momento usado, 60% más que hace un año. Mirá vos. Qué barba. Son datos económicos de este día de hoy. En materia política no pasa mucho, ¿ah no? excepto que ayer Sergio Massa se reunió con un grupo de dirigentes y lo puso en el centro de la escena al doctor Roberto Labaña. Mirá vos. Que Pacho Donnell renunció al instituto histórico que él mismo fundó con Cristina el instituto Dorrego. Mirá. Ayer lo adelantamos y que hay un episodio ahí en la provincia en la ciudad de Bolsón cerca de Mariloche bien complicado de racismo y de cierto boicot al turismo israelí. yo la verdad me niego a creer que esto sea posible en un país como la Argentina pero aparentemente si lo vamos a leer después con detalle eso está pasando en el Bolsón con carteles que dicen boicot al turismo militar israelí. Militar israelí. Una locura. Ay, 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 ay. Bueno, después tenemos en el mundo de los casos que el señor Barreda ha sido puesto otra vez en la cárcel como consecuencia del peligro que el señor Barreda representaba Una pregunta, Marcelo. Para esta señora Berta, sí. Berta, ¿no sabía que este señor Barreda se había llevado puesto a cuatro mujeres? A mí me parece un asunto de la estatura de partido poco relevante. ¿No era peligroso desde el primer día? Sí, pero por supuesto. El amor es ciego. El amor es ciego, sí. Y el casamiento devuelve la vista. Y si hay un dato que dice que hoy la Nación da un... Inclusive el dato ponen la imagen, ¿no es cierto? La foto de la cámara de seguridad que registró a Mariano Benedit con su moto en la costanera sur a las 13.01 minutos del día en que desapareció. Pasó por la puerta de Tandanor que está en la planta en la costanera sur. Un día después su cuerpo fue encontrado muy cerca de ese lugar. La Presidente ha politizado el caso de Benedit cuando comentó ayer que eventualmente fue asesinado por las mismas personas que hablan en los medios de la economía. Bueno, está el asunto del Papa tal como les comenté ahora no tenemos tiempo porque ya es la hora de cerrar. Pero ayer el Papa se mandó un discurso contra la propia curia romana con algunos comentarios atribuibles a personas que nosotros conocemos muy bien. Habló de la soberbia, habló de la indiferencia a los demás, habló de la esquizofrenia asistencial. ¿Para quién fueron esos mensajes? De divinizar a los jefes. Mirá. Sí. Sí. Habló de... De... Bueno, de la... De la... Bueno, después se los cuento. La verdad que no quiero ni resumir, digamos, porque la verdad que lo que dijo el Papa es irresumible. Después es una profunda crítica y autocrítica tanto a la Iglesia como a las personas que me parece que les cabe parte de lo que el Papa dijo ayer y que algunas de las cuales transitan por la República Argentina. Pescátenlo en directo. Tenemos en España una noticia muy importante porque saben que la justicia ha puesto a la infanta Cristina que es hoy en día la hermana del rey y la hija del rey Juan Carlos en el banquillo de los acusados como consecuencia de haber cometido delitos de carácter fiscal cooperando con su marido el señor Iñaki un larguerín, un temazo en Europa. Y después una noticia final que tiene que ver con Venezuela que hoy siendo que hoy el diario Wall Street Journal se dedica al tema porque pone que el crudo golpea la deuda venezolana. Yo escuchaba a un amigo que contaba Carlos Mira que contaba ¿saben cuánto valía el petróleo cuando asumió Chávez? ¿Cuánto? Chávez asumió la primera vez en el poder a fines de los 90 y el 19 8 dólares llegó a 120 y durante los años del chavismo el petróleo llegó a 120 o sea se multiplicó por más de 10 veces el precio del petróleo hasta ahora que bajando a 50 y pico pone a Venezuela al borde del abismo. ¿Qué hizo Venezuela con semejante recurso? Cada vez hay más ambas. ¿Cómo puede ser que Venezuela esté más empobrecida que antes? ¿Esta discusión no merece aplicarse también al caso de la Argentina con la soja? Es verdad. ¿Qué hicimos durante 10, 12, 14 años de bonanza? Argentinos con la soja y venezolanos con el petróleo. Bueno, con esto vamos a ver por terminado el resumen de este día martes 23 de diciembre de 2014 siendo que los enemigos doctor fueron vencidos fueron vencidos fueron vencidos fueron vencidos o arrugaron ni se presentaron tan contundente fue la mano yo vi uno ahí le tiré con la cosa esa y lo convertí en lechuza efectivamente ¿en lechuza? cosa que pienso hacerlo además durante la mañana de hoy con el señor Villar lo voy a convertir le voy a tirar una centella y lo voy a convertir en lechuza a ver si funciona el descubrimiento el doctor la temperatura en Buenos Aires 12 grados Marcelo muy bien muchas gracias Marcelito Marcelito ¿sabes por qué se llama papá Noel? porque el que paga los regalos es papá Noel ¡No!